Cuba Información Alfred de Sayas trabajó durante seis años como experto independiente para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sobre el bloqueo a Cuba, sobre la ley Helf-Barton asegura que son ilegales según el derecho internacional. Pero que esto vale de poco, Estados Unidos los aplica por la fuerza y el chantaje. ¿Cuándo cambiarán las cosas? Se pregunta. Cuando 100 países respondan a las sanciones de Estados Unidos con sanciones a Estados Unidos. Y cuando la Corte Internacional de Justicia condene a sus miembros por los crímenes de lesa humanidad que implican. De Sayas relata su experiencia en Venezuela. Llegó en 2017 enviado por Naciones Unidas y muy prejuiciado, reconoce, por la caricatura distorsionada de los medios sobre aquel país. Conversó con todas las partes. Gobierno, oposición, patronal, iglesias, sindicatos, ONGs. Y redactó un informe que no gustó nada a la prensa corporativa, especialmente a la llamada liberal en Estados Unidos. The New York Times, The Washington Post, CNN. Fue censurado, recibió amenazas y sufrió una enorme campaña de desprestigio. El informe contenía críticas al gobierno de Caracas que cumplió a rajatabla con sus propuestas, incluida la liberación de presos. Pero no fue suficiente. De Sayas cometió el pecado de cuestionar la visión única del poder sobre Venezuela y de condenar las sanciones y guerra económica desde Washington. Demasiado para la prensa liberal e independiente.